En esta programación y tenemos denuncias de proselitismo en el sector de Vista al Valle aquí en San Francisco de Macorís. Oh, pero que raro eso. ¿Sí? Es raro eso. Yo no sé, pero la gente no respeta las leyes. No, 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 no respeto. No, 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 no Y eso es raro, el procedismo durante un proceso. Eso es común, señores. Esa parte de la cultura, del folclor que tiene, que no es bueno. No, pero es parte del folclor, es decir, es parte de nuestra cultura. Uno de los graves problemas que ha tenido la sociedad dominicana. Yo creo que donde más campañas se ha...